Bien, ya estamos todos. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales, a este segundo encuentro del curso sobre jóvenes en el sistema penal, perspectivas e intervenciones desde los derechos humanos, que organizamos desde el instituto junto con la Asociación Juicial Monerense. Y bueno, acá tenemos con nosotros a Ana Laura López y a Silvia Viñas, que son nuestras docentes para este curso, así que las agradecemos a ellas y por supuesto a todos y todas ustedes que están acá participando. Así que bueno. Ana Laura, Silvia, este espacio es de ustedes. Gracias, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en principio, no sé si están todos los que están hoy, ¿han estado la otra vez? Bueno, si no, yo soy Silvia Viñas, soy psicóloga social, y hoy vamos a trabajar, esto desde la perspectiva de derechos humanos vamos a trabajar, ¿qué quiere decir esto de los derechos humanos? ¿Por dónde viene? ¿Cómo se tiene una perspectiva? Vamos a ver desde elementos que nos sirven, que nos son útiles, y otros que realmente están tratando, que están constituyéndose en obstáculos para tener una buena perspectiva de derechos humanos. Pero bueno, por ahí Ana Laura, ¿vos querés comenzar acá con un poquito del repaso de la vez pasada? No sé si, como quieras vos. Bueno, perfecto, también saludo, buenas tardes a todas y a todos quienes están haciendo este curso, estamos en la segunda de las cinco clases que componen esta propuesta de formación, de discusión, algunas cuestiones para quienes no estuvieron en la primera clase, o para quienes entraron más tarde, este curso tiene una perspectiva de derechos humanos como encuadre general, y vamos a trabajar desde los saberes más ligados a la psicología social y la sociología principalmente, no vamos a trabajar en la clave jurídica o normativa, sino vamos a tratar de pensar desde los derechos humanos, prácticas, intervenciones, perspectivas, críticas sobre la penalidad. Ese es el encuadre y la propuesta, por eso justamente la idea es poder compartir con ustedes distintos núcleos problemáticos que hacen al sistema penal juvenil y al ejercicio de los derechos humanos o las intervenciones en derechos humanos. Quienes no estuvieron en la primera clase, sepan, o por X circunstancia no pudieron estar toda la clase, sepan sí que el material, el PowerPoint que presentamos en la primera clase está subido al campus, lo pueden consultar, se lo pueden descargar, está en un formato de PDF, y las presentaciones de cada una de las clases las vamos a dejar dispuestas de esa manera. Independientemente de ello, cada uno de los encuentros tiene un conjunto de textos bibliográficos propuestos para que ustedes acompañen con lecturas las exposiciones. Y además para quienes quieran acreditar el curso, quienes quieran obtener una certificación oficial de este curso, esa bibliografía o una parte de esa bibliografía es la que les va a servir como apoyatura para poder elaborar el trabajo de acreditación del curso. Para el cual después más adelante vamos a hablar. Hola Noemí, te saludo que ahí vi tu saludo en el chat. Eso es justamente lo que vamos a poder pedirles para las últimas clases, que vamos a conversar sobre el trabajo final y la literatura o la bibliografía que los pueda ayudar. Pero es un trabajo que va a estar centralmente basado, no tanto en una reposición conceptual, académica, así muy densa, sino es un trabajo donde pedimos que a partir de alguna lectura, o de algunas pocas lecturas del curso, si ustedes pongan en juego alguna reflexión personal acerca de estos asuntos, que tenga que ver con los derechos humanos, que tenga que ver con sus experiencias concretas, en el caso de tenerlas vinculadas al mundo penal juvenil, o si no, lo que les vamos a pedir es que hagan una reflexión desde la posición y la experiencia que tengan en cuanto a estos temas. Por eso también el quinto y último encuentro del curso va a estar dedicado 100% a un taller de trabajo con consignas, donde vamos a poder intercambiar ideas, dudas, propuestas, quienes no participan de la plataforma. Paula, tengo entendida, ahora después vamos a acudir a quienes nos ayudan con los soportes técnicos y organizativos del curso, tengo entendido que el campus del Instituto de Estudios Judiciales está disponible para que accedan a la bibliografía todos y todos los que están inscriptos, o sea, dicho de otra manera, si estás, como están inscriptos, o sea, al estar inscriptos en el curso deberían poder tener acceso al campus. De todos modos, después vamos a pedir ahí... Esto es así, ahora vamos a dejar el enlace, ahora lo pongo en el enlace en el chat, así lo tienen ahí, pero bueno, sí, el campus va a ser la vía por la cual nos vamos a comunicar para la subida de los materiales, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, Paula, ahí en un rato, Camilo, del Instituto de Estudios Judiciales, nos va a proveer ese link, y cualquier cosa, si tienen después problemas para entrar o lo que sea, nos van comunicando. Pero es importante, esto sí, es muy importante, gracias Paula por tu pregunta, que todos y todas puedan acceder al campus, porque ahí van a tener todos los materiales, y sin los materiales se van a perder una parte importante del curso, o de los recursos que el curso acompaña, por eso insistimos en que los traten de acceder al campus. Bueno, dicho esto, muy brevemente, ¿qué hicimos la primera y última clase? La primera clase, la anterior, fue una clase de tipo histórica y conceptual. Hicimos dos cosas en la clase anterior, por un lado tratamos de presentar la parte de la perspectiva analítica, a partir de la cual vamos a pensar el sistema penal, y allí hicimos mucho hincapié en la necesidad de mirar al sistema penal, no a través de, o solamente no a través de sus enunciados formales, sino principalmente o fundamentalmente, a través de sus prácticas, de sus despliegues, de sus discursos y materialidades. En esa clave vamos a encontrar que las diferencias entre lo que prescriben las normativas y lo que sucede en la realidad van a ser sustantivas y van a ser importantes para pensar por qué el sistema penal forma parte de un conjunto más amplio de dispositivos de control social que tienen una relevancia muy trascendente en lo que vamos a llamar el gobierno de la pobreza o el gobierno de la cuestión social. La cuestión social y la cuestión de la pobreza va a ser gobernada a través de los sistemas penales a lo largo del tiempo, solamente que va a haber distintos matices y distintas expresiones y focalizaciones del despliegue punitivo sobre distintos grupos y sobre distintos personajes conforme las sucesivas etapas históricas en las cuales esa cuestión social y ese orden social se va transformando. Por eso, esta mirada más genealógica, más crítica del sistema penal, no como un sistema que meramente sanciona el delito, sino como un sistema que gobierna y gestiona la cuestión social y que además tiene por característica distintiva suministrar sufrimiento, dolor y ejercer la violencia, es decir, el sistema penal es un sistema que está fundado sobre las violencias, algunas legales y otras ilegales, pero digo, el sistema penal es un sistema violento que produce daño y sufrimiento. Desde esa perspectiva que vamos a compartir en este curso, es que pensamos que el sistema penal debe tener límites, debe estar acotado y debe ser además fuertemente problematizado desde los derechos humanos. Porque el sistema penal, lejos de estar para hacerle bien a la gente o para transformar a los jóvenes en sujetos mejores o en sujetos rehabilitados, es decir, lejos de acompañar esas perspectivas que piensan que el castigo es un beneficio o es una oportunidad beneficiosa para el castigado, lo que pensamos es que el sistema penal por sus propias características, no solo un despliegue selectivo, focalizado y discrecional sobre determinados sujetos y no sobre otros, sino que también ese ejercicio selectivo y focalizado comporta importantes dosis de violencia y de sufrimiento. Por eso una mirada atenta desde los derechos humanos implica poder problematizar qué se hace en nombre del poder de castigar, qué se hace en nombre del derecho a punir. Bien, este es un poco, a grandes rasgos, la perspectiva conceptual y para eso los materiales de la clase pasada nos permitieron acompañar y mirar un poquito históricamente esto del castigo, de la pena, revisamos los modelos de soberanía, los modelos del castigo, luego la punición expresiva y destructiva, luego repasamos algunas características de los modelos disciplinarios o rehabilitantes de la penalidad ya en una clave fordista, en una clave propia de las sociedades capitalistas industriales contemporáneas, donde el castigo aparece como algo no ligado a reponer la autoridad soberana, sino a defender a la sociedad de la peligrosidad, pero además de generar una transformación pretendidamente virtuosa en los sujetos, y también problematizamos un poquito cómo en la etapa contemporánea, en el marco histórico contemporáneo que vamos a denominar neoliberalismo, digo, estamos hablando del último medio siglo, aparecen ciertas transformaciones del poder punitivo donde la peligrosidad muta en riesgo, es decir, el discurso de la peligrosidad y de la defensa social propios del siglo XVIII, van a empezar a reacomodarse un poco estratégicamente en los discursos del riesgo y de la seguridad e inseguridad, como nuevos elementos sobre los cuales se montan las expresiones del poder punitivo, sus formas de legitimación y sus prácticas. Estos desplazamientos históricos, vimos, van a tener algunas continuidades, que podemos observar en el presente, y bastantes otras rupturas que también vamos a poder apreciar en la clave comparativa que la revisión histórica nos permite. Lo que también quisimos ver muy brevemente en la clase pasada fue cómo el sistema penal jueril, que es una invención ciertamente reciente, es decir, de fines del siglo XIX, ya a partir de mitad del siglo XIX hay dispositivos institucionales específicos para jóvenes, dispositivos punitivos específicos para jóvenes, la verdadera invención de la categoría del delincuente juvenil es propia de la última parte del siglo XIX y va a tener su auge y su expresión fundamentalmente en el siglo XX, que también es conocido como el siglo de la niñez, digo, hay una serie de transformaciones sobre los sentimientos hacia la niñez que no vamos a poder abordar aquí, pero sin dudas la construcción del sistema tutelar de minoridad va a tener una relevancia importante para entender el castigo en ese momento histórico y a partir de las décadas de los 80, 90 del siglo XX va a empezar a ser una serie de transformaciones que van a problematizar la matriz tutelar y reinvitar a inscribir en las modos de gobierno de la niñez en lo que va a llamarse la matriz de los derechos. Y nuestra tarea o nuestra intención es también problematizar la matriz de los derechos como una matriz que en sí misma no garantiza ningún aspecto netamente superador de los modelos tutelares, sino analizamos las prácticas concretas en nombre de las cuales se despliega los derechos. Entonces, lo que queremos entonces es mostrar estos desplazamientos históricos del poder punitivo en general, del poder punitivo sobre los jóvenes en particular, pero también poder problematizar esas categorías del presente que van a aparecer como superadoras de lo anterior y poderlas en tensión. Esta es un poco la idea que tuvimos con el recorrido de la clase pasada. Y lo último que digo es que en la clase pasada hicimos un ejercicio inicial con ustedes, bueno, no lo hicimos nosotros, lo hicieron ustedes porque ustedes fueron quienes contestaron unas preguntillas que les habíamos dado, y de esas preguntas, la plataforma colaborativa a partir de la cual lo hicimos, generó una nube de palabras con la cual ahora vamos a tener la posibilidad de observar entre todos y todas qué es lo que hemos contestado respecto de tres preguntas básicas pero a la vez complejas que les hemos planteado, que son qué se castiga, cómo se castiga y para qué se castiga. ¿Qué, cómo y para qué se ejerce el poder de castigar? Que es lo que, sobre lo cual se estructura el sistema penal juvenil, como cualquier sistema penal, son las que quisimos con ustedes compartir en esta primera clase y hoy vamos a ver los resultados. No sé Silvia, si vos querés, te paso la palabra ya para ir a clase 2 y termino el repasito este de la clase 1. Bueno, en principio, lo que vimos ahora con los resultados, ¿no? En qué se castiga, es la mirada que tienen ustedes, que realmente nos interesaba ver desde dónde ustedes lo ven, y evidentemente ya tienen una mirada crítica con respecto a, más que nada, con respecto a los enunciados de la criminología, ¿no? A cuáles son los enunciados con respecto de qué se debe castigar. No coincide el qué se debe castigar con lo que ustedes están poniendo acá, que se castiga en primera instancia, que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Y lo problemático, esta idea que ustedes tienen ya, evidentemente, es como que tiene una posición crítica, ¿no? Esto de lo que se va a castigar es la pobreza, lo problemático, lo diferente, la transgresión, ponen ustedes, ¿no? La rebeldía. Hay algunos que por ahí no nos quedaron completas, ¿no? Las conductas, no sé, agresor, no sé, algo así. Vulnerabilidades y la inconducta, ¿no? Bueno, en simpleidad, ustedes ven lo que hay. Con respecto a esto, bueno, esto es bien interesante, lo que estamos diciendo acá, que se castiga, con respecto a lo que dicen, digamos, las normas, y todo lo que dice la parte normativa, con respecto a lo que se castiga, que sería la condición de un delito, y bueno, que serían las inconductas. No es poco el tema de las conductas, eso ya lo vamos a ir viendo después, más adelante, qué significa esto, por qué tanto poco en lo que tendría que ver con las conductas, no con la acción, las conductas, ¿no? Estoy hablando, son posiciones diferentes, y después con respecto, después, bueno, por supuesto lo vamos a vincular con respecto al sujeto de las inconductas, ¿no? Esto. De este cuadro, en verdad, creo que está muy claro que tiene que ver con la pobreza, lo cual, por supuesto que está, que nos abre la pregunta, ¿por qué se castiga la pobreza? Entonces, ¿no? Si llegamos a este punto, ¿por qué se castiga la pobreza? ¿Por qué se castiga la vulnerabilidad? ¿Eh? ¿Dónde viene? ¿Por qué se castigan las disidencias, ¿no? Esto. Estas ideas que ustedes trajeron acá, la rebeldía, exactamente, ¿no? Esto. No sé si alguien, si vos querés agregar algo, también a ustedes, las invitamos y las invitamos a que si quieren comentar algo, lo hagan, ¿eh? Este, no hay problema. Nos pasamos a otra, como quieras. ¿Vos querés agregar algo, Ana? No, me pareció bien interesante lo que planteás. Me parece que, como vos decís, Silvia, como la pobreza, lo diferente, la transgresión aparece en el epicentro de la nube de palabras, bueno, tendríamos que ir desarmando, como vos decís, el por qué. Bueno, ¿por qué se castiga la pobreza? ¿No? El tratar de ir desvelando un poco más allá. Y si vemos un poco los significantes periféricos de estas nueve palabras, es interesante cómo se van a entremezclar distintas expresiones, aparecen de distinta manera, de hecho, las conductas, ¿no? Bueno, las conductas, como este derecho penal de acto, que supuestamente plantea castigos sobre conductas, sí, efectivamente, se castiga conductas, igual tendríamos que pensar si esas conductas son igualmente castigadas según quienes las ejercen, e incluso, no sólo si las ejercen personas de distintas posiciones sociales, sino qué características dentro, por ejemplo, de los mismos sectores empobrecidos tienen aquellos que ejercen una conducta y que son más severamente castigados que otros, estas son preguntas que más complejizan más el asunto, pero también aparecen cuestiones vinculadas con la ley, los bienes jurídicos, y algunas otras expresiones que tienen que ver también con el entramado en el cual el sistema codifica y comprende ciertas conductas que son criminalizadas, ¿no? Lo que también habría que pensar es si toda persona que comete un delito es castigada, si hay una asociación entre castigo y delito, se me ocurre aportar eso. Y si te parece bien, Sil, paso a la siguiente. Sí, sí. Creo que estamos hablando de la tolerancia que hay, ¿no? Hay algunos que se castigan, algunos delitos que se castigan, y otros que son absolutamente tolerados, ¿no? Bueno, vamos al otro. Dale. Bien. Ahí está. ¿Y cómo? ¿Y cómo se castiga, no? Acá. Me llamó la atención qué fuerte que sale la palabra venganza, ¿no? Porque esto justamente se supone que la ley tendría que tener la función esa, digamos, que tendría que ser la que rompe la ley del talión. La ley vendría a ser aquello que rompe entre los vínculos humanos la ley del talión. No es ojo por ojo, ¿no? Eso sí es una venganza. Y acá sale fuertemente como algo de la venganza. Lo cual significaría que hay algo previo. Esto, por ahí, yo no lo termino de entender. Quizás, este, si alguien puede aportar, genial. ¿Eh? Pero salió fuertemente, ¿no? Porque en la venganza tendría que haber algo que dañó para que después alguien se haya una venganza. ¿No? Esto es lo que, por ahí, me causa como pregunta, me hace pregunta, ¿no? Castigar vengándose, ¿no? Por otro lado, sabemos que hay una sociedad que también está pidiendo una cuestión de vengarse, de castigar, la mano dura, todas estas cuestiones, estos discursos, que sí, lo que van es, bueno, aquel que no se ajusta a nuestras coordenadas, debemos castigarlo fuertemente, y de cualquier modo, ¿no? Después, el encierro como castigo, la represión, y después aparecen otra vez un montón, un archipiélago de palabras allí, que me parecen que también son muy interesantes, porque nos habla habla de la cantidad de modos del castigo que van en derredor, justamente, como este dibujo, ustedes, que quedó acá, en derredor de esta represión, este encierro, ¿no? Están todas estas otras micro, otras formas de castigo, esto de, bueno, de sanción, de ser castiga con dolor, esto de la represión, pero eso es controlando, de ser castiga controlando, la inhabilitación, la descalificación, ¿no? Las formas de opresión, ¿no? La perspectiva restaurativa, también como una forma de castigo, la vulneración de los derechos, estas otras del hostigamiento policial, o sea, hay un montón de otro tipo de castigos más invisibilizados, y que no son los que refieren, digamos, lo que serían las leyes penales, ¿no? Digamos, el sistema penal en sí, que no explica, pero que siempre están circulando, la humillación, esto, la marginación. Si querés agregar algo, si no, pasamos a otro. No, muy brevemente, marcar que, también, la heterogeneidad de expresiones aparecen, ¿no? Desde la idea de la represión, la venganza, el hostigamiento policial, etcétera, con otras cuestiones que tienen que ver más, por ejemplo, con la idea de, no sé, la multa, la medida socioeducativa, es decir, cómo también, un poco lo decía Silvia, ese enorme abanico de expresiones legales, ilegales, de prevención especial positiva, de prevención especial negativa, etcétera, que van a estar entramadas un poco caóticamente siempre en la noción de cómo se ejerce el castigo. De todos modos, fue interesante ver cómo también el encierro, como decía Silvia, aparece en el corazón de la nube, porque justamente es una de las maneras dominantes en las cuales se ha desplegado el castigo estatal sobre los jóvenes, ¿verdad? pero si les parece, ahí paso a la tercera. Vamos a la otra. El encierro también es una de las formas, digamos, las más seleccionadoras, la que más debe ser visibilizada, ¿no? Las otras por ahí son menos visibilizadas. ¿Y para qué se castiga? Acá el control aparece como la única expresión que fue, no sé si todos y todas saben, pero esta palabra, este mapa, sale, las palabras que fueron escritas más de una vez se van resaltando, ¿no? El tamaño tiene que ver con la cantidad de veces que lo han dicho, que lo han expresado. Entonces acá el control tendría que se castiga para controlar, pero también otra vez aparece esto para disciplinar, normalizar, creo que van más o menos para demostrar, hay algunas que son más disonantes y otras que van más o menos en una forma más común, ¿no? Como esto de reafirmar la norma, normalizar, esto, ¿no? Y después encontramos algo para demostrar el poder, por ejemplo, y acá dice tranquilizar, ¿no? Eso me llama como la atención, ¿a quién se tranquiliza? ¿Para qué se castigaría también para tranquilizar? Me parece reinteresante porque uno de los fundamentos incluso porque lo vamos a ver en derechos humanos a veces como para no para no hacer regir los derechos humanos es porque en cierta medida hay un pedido punitivo a veces social o de determinados sectores, lo que sea, que tranquiliza saber que se está castigando, ¿no? Y cómo se sugiere esto, yo me acuerdo, hay situaciones en que por ahí ante los derechos humanos uno va y reclama y dice bueno, pero no es momento, dice cómo está la cosa, todos, los gobiernos no quieren parecer débiles sino que tienen que mostrar esta posibilidad del castigo porque consideran que socialmente eso está requerido, ¿no? bueno, no sé, hay muchas pequeñas palabras por eso, me llama la atención también de que no fue algo centralizado. ¿Vos Ana? Sí, también, no, esta idea también de que el castigo tiene que ver con cierto aprendizaje, con la educación, con la corrección, con corregir, reeducar, eso también aparece fuertemente, resocializar, eso, vamos a ver que en la penalidad juvenil el discurso resocializador, el discurso educativo como leitmotiv de la existencia de un sistema penal específico para los más jóvenes va a tener una fuerza y una potencia enorme que ya fue totalmente sincerada respecto de su ficción en el caso de los adultos, sin embargo, en el caso de los jóvenes el potencial educativo correctivo rehabilitador de la penalidad aún constituye un elemento muy importante, si seguramente hubiésemos hecho este ejercicio pensando en el sistema penal de adultos la idea de la educación, la idea de la corrección y del aprendizaje por lo menos creo o de la resocialización no hubiese aparecido de una manera tan fuerte, en cambio los jóvenes estas ideas todavía permean de una manera bastante importante al para qué a los sentidos del sistema penal que si además las relacionamos con el cómo bueno entre el cómo y el para qué ahí tenemos una tensión porque hay un cómo ligado a la represión a los linchamientos a indiferencia a exclusión a una serie de cuestiones que entran un poco en tensión con las ideas no del control pero sí las del aprendizaje las de la reeducación esta idea siempre de un sistema que está siempre en crisis pero que se supone que debería tener un carácter pedagógico la idea de una pedagogía de la penalidad para los jóvenes es una idea que también me gustaría que trabajemos y problematicemos de los derechos humanos por eso recupero eso de esta última placa y si vos me te parece y la dejo de compartir empezamos de compartir perfecto ahí está y y ahora sí vamos a compartir el otro por ahí me van a ayudar a mí este a mí o Fernando me ayudan a compartir el otro el powerpoint sí ahí lo compartimos y tomás el control perfecto mientras eso sucede si les parece bien les dijo acá en el chat el Padlet que es un muro colaborativo donde ustedes pueden en cualquier momento del día no en la clase sino en cualquier momento del día ir a perdón no es este ahora se los pongo bien ir a agregar preguntas y demás ahora sí Silvia perdón la interrupción no está bien perfecto está bueno eso para que tengamos más diálogo porque ya que nos están animando a hablar por acá pero por favor intervengan en serio vamos anímense si no quieren interrumpir con la voz levanten la manito que vamos a verles y entonces vamos a a poder dialogar que sería lo interesante que ustedes aquellos que les interroguen lo puedan compartir bueno ahora nos vamos a meter en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos ¿se me escucha o se me está cortando? se te escucha bien perfecto ya estamos compartiendo la presentación no sé si apretaste el tomado bueno bueno ahí parece ser que no me aparece lo de ha guardado un segundito y ya enseguida aparece está bueno seguramente va a aparecer bueno vamos a entrar ahora acá está ahí está perfecto gracias bueno ven tanto que criticamos el control y después ahí ansiamos tomar el control bueno bueno yo todavía no estoy pudiendo hacer correr ¿no? pero bueno ya va a venir esto lo que sí les voy a preguntar justamente con respecto a esto de los derechos humanos ¿quién es el transgresor en los derechos humanos? ahí sí van a tener que intervenir sí o sí ¿quién es el que transgrede? ¿quién es el villano? dice Marcelo Ferreira titular de la Cátedra de Derechos Humanos ¿quién es el que incumple la ley? a ver queremos opiniones exactamente acá está el Estado exactamente ¿no? esto es lo que nos lo que va a pasar ahí justamente y ya que estuvimos con el tema del castigo de que se castiga y todo ok el Estado y sus agentes muy bueno muy interesante eso también ¿no? porque van a aparecer también como aquí aparece en algunas figuras principales y otras accesorias vamos a ver que en Derechos Humanos también aparecen otra serie de figuras de personas y de grupos que también se están poniendo en cuestión y que no están muy claros en la actual modalidad de pensar los ¿y quiénes son los afectados y las afectadas? ¿quiénes son los que son victimizados y victimizadas en Derechos Humanos? me parece que estamos teniendo un problemita de conexión con Silvia no sé si a ustedes también se les interrumpe su audio conmigo oye también me pasó con esto de cuando estaba insertándose la clase ahora ¿cómo sale? ahí te escuchamos bien recordá prestar el botón de toma de control no lo estoy pudiendo a ver ya va a aparecer ahora no está apareciendo en todo caso sabés que Ana yo voy a dejar el chat y vos cualquier cosa vas leyendo lo del chat perfecto yo te voy leyendo mira justamente en el chat una de las compañeras del curso en Memí planteó que además bueno que quieren violar los derechos humanos del Estado y los agentes y sobre quién dice sobre el ciudadano sobre grupos de personas con derechos vulnerados yo te voy leyendo los aportes de los cursantes perfecto yo todavía no puedo tomar el control este amigo Fernando no sí, sí lo tenés en este momento ahora vamos de vuelta te mando el caldo fíjate ahora tomar el control si no decime el siguiente anterior por qué número de filmina ahí vamos vale, dale anda pasando al siguiente porque la verdad que no me aparece viste anteriormente bien vos me vas diciendo la prueba acá me aparece ahí aparece bien ahí apareció tomar control ahí vamos perdón muy bien por mi perrito gracias ok entonces gracias mi conexión de internet es muy buena por eso Zumbia sabes que podemos probar si veo que estás con lo justo de red probá ir a los tres puntitos como decíamos hoy y abajo de todo la anteúltima opción desactivar video de entrante vas a dejar de vernos nosotros pero nosotros te vamos a recibir mejor a vos los tres puntitos anteúltima opción desactivar video de entrante le está costando hasta eso también o a menos que me saque la cámara ahí te estamos escuchando un poquitito mejor si querés podemos cerrar la cámara eso también ayuda dale apagamos la cámara y pero la la de Silvia no hace falta que cerremos cierro la cierro la yo cierro yo cierro mi cámara y vemos qué tal a ver si cerrando mi cámara podemos puedan responder mejor bueno bueno este a ver ojalá que vayamos mejor acá veníamos justamente preguntando esto y cuáles son los delitos qué es el delito qué es la transgresión que tienen los derechos humanos acá me parece que esto es muy importante porque nosotros nos cuesta nos parece como para que veamos la diferencia cómo nosotros consideramos al derecho todo lo que tiene que ver con lo penal vemos comunes estas preguntas pero no las vemos cuando trabajamos con respecto a los derechos este derechos humanos en general ¿no? bueno ¿se escucha bien? perfecto escuchamos escuchamos que sí ah bueno perfecto buenísimo bueno entonces por ejemplo esto ¿cuáles serían los delitos? y esto me parece que también nos preguntemos ¿qué castigos hay cuando hay incumplimiento de los derechos humanos o cuando hay violación de derechos humanos? ¿quién verifica quién va a castigar y quién verifica el cumplimiento de la pena? el castigo que se determina al Estado y acá también hay que pensar ¿no? hacia dónde se dirige ¿no? el castigo ustedes más o menos ¿qué idea tienen sobre esto? me importa mucho que cuenten qué opinan sobre esto qué idea tienen porque si no parecen ser que son derechos queda lo mismo que se cumplan no se cumplan que esto ¿qué pasa? ¿cómo es esto? ¿qué pasa? ¿tienen ideas de las modalidades de reclamo de castigo ¿Ana? Sí, todavía en el chat no aparecen respuestas no sé si Ah, bueno 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 yo no las pienso así nomás Perdóname Cecilia aporta que quien controla el cumplimiento de los derechos humanos es el sistema judicial porque lo que se demanda es al Estado a través del sistema judicial Claro y además se demanda al Estado y después hay instancias que son supranacionales ¿no? que tenemos las instancias que son la Corte Interamericana de Derechos Humanos acá después bueno se han creado otros sistemas internacionales pero por ejemplo para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben que haber agotado las instancias en el Poder Judicial Nacional haber agotado todas las instancias aquí que no se te fue reconocido o no se te fue compensado la la violación de derechos humanos pero acá este y hay en general que es lo que se hace o por ejemplo con respecto a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes también están los comités se hacen informes se hacen informes denuncias pero que toman el carácter de informes con el cual hacen algunos tipos de observaciones se insta a que los estados cumplan determinadas instancias pero bueno después de allí hay un largo plazo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí va a aplicar algunos este algunas este sanciones ¿no? indemnizaciones e incluso va a reclamar que se cambien determinadas leyes y después está el estado que lo cumple o no lo cumple a esto que se determina hay varias instancias de Derechos Humanos con respecto justamente a temas los temas que nos atañen que en realidad después discrecionalmente han decidido hacerlo o no hacerlo y quedaron en una situación de insinuidad bueno y el asunto es este que acá es difícil por eso también vemos que las dificultades con los derechos humanos que tenemos que comprender que hay alguien que está exigido pero que justamente hay perdón hay otra diferencia muy grande porque esto lo podemos hacer y en general en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se va por este por todo lo que tiene que ver con delitos con violaciones de derechos humanos que serían violaciones que van contra los derechos civiles y políticos cuando se va atenta contra la vida se atenta contra la libertad contra la libertad de expresión etcétera pero no estamos en las mismas condiciones cuando estamos trabajando cuando estamos se refieren a los derechos sociales y económicos ¿no? ahí económicos sociales y culturales exactamente que no es menor que bueno de repente hay algunos casos en que sí porque llegan a explicar por ejemplo en los casos de las poblaciones indígenas por ejemplo en los casos que les sacan tierras que les corresponden y todo esto entonces ahí estoy diciendo sí cumplo mi rol de lectora del chat para comentarte que Cecilia aporta también que esto que vos estabas comentando hace un minutito sucedió también en México en el tema de tauromaquia espero lo dicho bien donde se peticionó a la comisión de derechos de niños que intervenga sobre lo que se estaba enseñando a los niños y las niñas en las escuelas de tauromaquia una experiencia que Cecilia aporta en este sentido la verdad que quisiera saber más bueno y ahí ahí vamos y lo que pasa es que fíjense desde que se empieza a reclamar hasta todas las instancias que hay que pasar evidentemente es muy benévolo el sistema de castigos con respecto del tema de justicia con respecto a los derechos humanos es muy benévolo con los estados fíjense que los derechos humanos quienes dictaminaron las leyes todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en la organización de las naciones unidas o sea los mismos estados determinan que el cumplimiento de los estados ¿no? es una paradoja esto y después otra de las cuestiones para problematizar es esto del estado y los agentes del estado muchas veces el estado trata de dejar solamente en algunos agentes del estado violaciones que en realidad son sistemáticas ¿no? del estado y esto no es menor pensar si las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas o no son sistemáticas en el genocidio argentino fue todo un tema que se determinaba que eran eran desapariciones sistemáticas en todos los derechos humanos hay que ver que hay una cuestión sistemática pero muchas veces digamos se corta por el hilo más fino que tiene que ver con los agentes del estado y otra de las cuestiones es esta invisibilidad de cierto fíjense que cuando fue en el genocidio en todo el genocidio el terrorismo del estado acá en Argentina siguen impunes los poderes económicos que participaron que tuvieron una participación incluso directa ¿no? como ofreciendo sus establecimientos para la represión o instalando como en Coro como pasó también en Ledesma y para que se instalen directamente centros de tortura adentro de las mismas instalaciones dando las listas de personas para que fueran desaparecidas etc entonces y todos estos grupos de poder económico que participaron que condicionaron etc ellos en general no 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 figuran y esto está invisibilizado e incluso se piensa así con los grupos fíjense que ahora tenemos grupos supranacionales que son más poderosos que los propios estados económicamente y tienen muchísimo poder entonces ahí pensar epa ¿qué pasa con esto? entonces como ellos tienen un poder y claro y ellos nunca serían condenados porque no son estados bueno preguntas que se van abriendo con respecto a lo que a nosotros nos con lo que estamos haciendo que sí me parecen importantes que si bien en la modernidad fue apareciendo la carga en que aparece el niño después aparece el menor el saber experto toda esta construcción que fue haciéndose se hizo la construcción de las infancias la construcción de los menores hablaba Ana Laura se hizo la construcción para los para los jóvenes mientras se va fue construyendo todo esto hay una cuestión que es muy importante ¿qué fue? la primera fue la vez en que el Estado lo que construyó fue la regulación del mundo privado de las personas el Estado pudo incluirse en las vidas privadas de las personas de las vidas familiares construir vidas familiares de determinado modo formas de los comportamientos en que debían cómo debían regularse los comportamientos entre los grupos humanos y desde ya que bueno con el ingenismo la filantropía y todas estas cuestiones los moralismos estos a través de esto de lo sano y de lo bueno lo que pasa y acá vamos que me parece importante con esto que es lo importante de visualizarlo es cómo entonces se produce una familiarización en análisis familiarizado un análisis del mundo privado que las problemáticas empiezan a pasar por el mundo privado y no por lo político entonces ahí vamos a encontrar que los desvíos siempre van a aparecer no son desvíos por las situaciones económicas y sociales que determinan los desvíos entre comillas lo digo desde ya no lo estoy considerando desvíos pero aquello que tiene que ver con la degradación de las condiciones de la vida de niños niñas adolescentes y sus familias todas esas condiciones dejan de ser condiciones sociales y políticas y económicas y políticas determinadas por el propio Estado que no regula o que regula de esta manera irregular este tipo de vínculos y se pasa a empezar a pensar que hay desvíos que no hay una buena educación del joven que entonces hay que ver qué le pasó y hay que empezar empiezan a pasar a los sujetos y a sus vínculos como dejarlo de estar instalado esto como desvíos y no las inconductas del Estado respecto de la distribución por ejemplo esto es muy importante para poder porque es muy difícil dentro de lo que tiene que ver con el análisis de las cuestiones de las cuestiones tanto de los jóvenes de los derechos mucho de niños niñas adolescentes más claramente de caer en estos lugares tan comunes de pensar en el bien del niño esto que siempre debe ser un lugar que se pierde el nexo con lo que tiene que ver con los derechos humanos en general y con las responsabilidades del Estado una de las grandes habilidades y por eso ustedes focalizan lo de la pobreza se castiga a la pobreza es que la pobreza deja de ser un problema de Estado para ser un problema familiar el auge de los derechos humanos la gran acá por lo menos en Argentina pero me parece que en muchos lugares del mundo justamente se da la firma de todos los convenios de la convención de los derechos internacionales de derechos y un montón de otras convenciones que se firmaron justamente con el auge del neoliberalismo en los años 90 ¿no? o sea que estas eran las condiciones es como que hay como un contrasentido porque había un auge del neoliberalismo que que impugnaba la participación del Estado en todo lo que tenía que ver con las políticas públicas y por otro lado garantiza el cumplimiento de los derechos de los habitantes hay un contrasentido importantísimo ¿no? en niños y adolescentes justo en los años 90 entonces acá se declara que son todos sujetos de derechos ¿no? bueno acá pongo caída del tutelarismo bueno un poco a lo que iba es a lo siguiente porque en realidad cuando se 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 promulga la ley la 23.849 cuando se declara que adaptando digamos asumiendo la convención internacional de los derechos del niño se declara a todos los jóvenes como sujetos de derechos este en realidad hubo un gran impulso en ese momento hay un ruido un ruido de fondo se escucha algo ahí si pueden reportarlo ahí alguien tiene un micrófono abierto este bueno hay un micrófono abierto si podés si podés apagar tu micrófono por favor Lourdes Fornes ahí está muchas gracias Lourdes te paso aprovecho y meto bocadillo porque antes no quería interrumpirte si querés te leo los aportes del chat Silvia dale bueno Vanessa agregaba que el que el Estado debe tener organismos de control de los derechos humanos y si el Poder Judicial y el Poder Judicial debe estar para el acceso a la justicia para quienes han sido vulnerados y ella Vanessa pone un ejemplo que dice por ejemplo en el caso de las cárceles hay violación sistemática a los derechos a personas privadas de libertad y esto es una responsabilidad también del Poder Judicial y del juzgado de control de pena Noemí agrega que se privatizan los problemas seguramente en relación a algo que vos estabas mencionando así que de paso aproveché te leí el chat que es mi buenísimo que estaba atenta a eso y aparte me parece re interesante las dos cosas eso de pasarlo a lo privatizado así como se privatizó todo las empresas del Estado se privatizaron también ya hubo toda una cuestión de privatización de los mundos sociales y económicos y sacarlos del mundo de lo público y con respecto a esto de las yo pensaba con respecto a todo lo carcelario que costó muchísimo hace años que tenía que haber estado vigente este sistema nacional contra la tortura ¿cómo se llama Ana? el de contra la el mecanismo nacional mecanismo nacional de prevención de torturas exactamente y tardó muchísimos años en hacerlo y generalmente después lo terminan aprobando con muy bajísimos recursos y realmente se pierde todo esto y esto es otro problema ¿cómo hacemos para que el Estado controle al Estado? se supone que tiene una autonomía pero sabemos lo relativos que son las autonomías de todos estos de todas estas organismos que en realidad deberían estar en control sobre el Estado que es lo que pasa en acá en la ciudad de Buenos Aires es bien paradigmático que sea el Consejo de Derecho de Niño y Educente que esté justamente a cargo de los institutos de menores mientras que tenía que cumplir una función de contralor o sea que es bien paradigmático y ¿cómo se hace entonces para poder controlar todos los organismos las peores violaciones de derechos humanos como puede ser porque vamos a ver qué pasa son personas que están absolutamente a merced del Estado las personas que están bajo el sistema penal están absolutamente a merced entonces dependen absolutamente del Estado o sea ahí cómo se hace para poder controlar y otra de las cosas que quiero señalar que tiene que ver con la la forma que creo que hay que pensar los derechos humanos que es que el no reconocimiento de los chicos como sujetos políticos nadie reconoce a los pibes como sujetos y las pibas como sujetos políticos esto es una dificultad que hay en general y justo tiene que ver con esta angelización de los niños niñas y con y con y con pensarlo siempre como sujetos de la pedagogía de otro tipo de cuestiones pero no como que tengan una participación política ¿por qué le traigo esto? porque ahí nos marca bien la diferencia cómo puede crearse una ilusión de que existen sujetos de derechos pero que no son sujetos políticos ¿cómo puede ser esto? esto es lo que ¿qué? entonces ¿existen sujetos de derechos sin que sean sujetos políticos? ¿por qué hay una representación de niños adolescentes como sujetos de derechos y no hay una representación de ellos como sujetos políticos y no nos parece una cuestión incongruente ¿por qué naturalizan? en este sentido hay varias cuestiones que preocupan con respecto a los derechos humanos acá yo puse algunas que son esta de la retórica de los derechos humanos la autologialización y derechos humanos como humanitarismo ahora vamos a ir la retórica de los derechos humanos un poco a lo que va justamente acá es esto acá lo tenía la Gabriela maquísima compañera que justamente dice es la emergencia de una cultura legal global consolidada con la internacionalización de los derechos humanos generales y específicos como los derechos de niños que contribuyó a sostener una confianza ciega y universal en el carácter emancipador e intrínseco que conllevaría la retórica de los derechos humanos para resolver todo lo social toda la cuestión social política económica y circular ¿no? circulada a la población es como ya tienen todos los derechos los niños y las niñas ya se les ha otorgado todos los derechos y con esto ya sentir que ante cualquier incluso para cualquier tipo de intervención que se pueda hacer sobre niñas niñas adolescentes se utiliza esta cuestión de la retórica de los derechos ¿no? como si ya esto como ya la retórica esta discursiva tapara todo lo que tiene que ver con lo que pasa con la práctica social con la práctica social ¿no? como si la pudiera sustituir es peor ¿no? en este también está Varna bueno y otra gente ¿no? pero eso muchas veces pasa porque hay una perspectiva muy legalista y se piensa los derechos como se tienen o no se tienen ah sí tienen derechos ah bueno ya tienen derechos ya estamos todos hechos ¿no? esta cuestión y esta idea de cosificar el riesgo de cosificar y reificar tanto los derechos en sí como las prácticas ¿no? y después va a hablar de y los derechos como que quedan así ontologizados en la gran como el gran ideal y que por existir ya existiera un plan ideal que esto tuviera alguna efectividad digamos ¿no? y por otra las prácticas aparecen en un plano real y hay una disociación entre ambas cuestiones que es bastante alarmante poder verlo de este modo ¿cómo puede haber derechos cuando hay unas prácticas que no se condicen con la letra ¿no? bueno no importa esto porque quiero seguir avanzando después de esto se los vamos a compartir mientras te agrego y acá vamos a ver algunas otras críticas con respecto a los sí ay no perdón solo para decir que noemía aporta que también es muy difícil concretar políticas públicas que sean sustentables y que faltan los derechos humanos si no se dotan de los presupuestos acordes qué es lo que falta política otra vez ¿no? ahí estamos esta cuestión de que avanzamos en los derechos seguimos inflacionando el discurso de derechos pero por otro lado aparece esta otra dicotomía que no 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 hay inversiones para poder desarrollar políticas a nivel global un poco las críticas voy a tomar de Fraser justamente Fraser lo que va a criticar ella es que como ella ha hablado de distintas las distintas dimensiones de la de la la justicia digamos ¿no? como que hay una dimensión económica que tiene que ver con la distribución que es una de las cuestiones que las primeras que surgió como en la lucha que tiene también mucho sentido de los de los este ideológico en cuanto a la igualdad la equidad y esto después apareció en la dimensión del reconocimiento que ella también trabajó en ese sentido de pensarlo que tiene que está más vinculado a lo cultural ¿no? a cómo por ejemplo en ese sentido sí cuando acá se declaran los derechos humanos de los los niños los niños como sujetos de derechos entonces ahí sí hay un reconocimiento cultural de una instancia en que los jóvenes pueden tener derechos pero ella después termina diciendo bueno pero falta lo político porque ¿quiénes son los que definen? estamos definiendo el qué como mamá 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 pero ¿y quiénes? ¿quiénes definen? ¿qué es lo justo? ¿cómo? y ahí dicen acá falta la pata política acá falta incluir la representación de muchos sectores sociales ¿no? este y entonces ella es feminista lo piensa también desde el lugar de las mujeres y todo esto también este y como bueno dice acá tenemos que tener representación la representación política CISEC por otro lado una de las cuestiones que también se cuestiona mucho es como creo que también tiene que la traigo que son globales pero creo que tienen también que ver con las formas en que consideramos que abarcamos mucho más porque nuestros modos de intervenir con las infancias y adolescencias es muy con el discurso de los derechos de los niños y adolescentes es muy con entonces vamos a ver desde qué lugar se está diciendo ¿no? y el humanitarismo es algo que está atravesando a todo lo que tiene que ver con el discurso de derechos humanos y no tiene nada que ver el humanitarismo con esto humanitarismo es cuando ya el otro está desahuciado no hay nada entonces vamos yo le digo le damos las sobras las sobras de lo social las sobras de lo económico las sobras de lo político ¿no? el derrame ¿no? el derrame del neoliberalismo como yo entonces le queda algo bueno vamos y están esta gente y ahí somos humanitarios pero nada tiene que ver con una real perspectiva de derechos humanos si se dice la política puramente humanitaria y apolítica de meramente evitar evitar el sufrimiento porque lo que vemos es fijarnos en el sufrimiento el sufrimiento es una trampa es una trampa ver el sufrimiento el sufrimiento lo tenemos que evaluar políticamente entonces en esto tenemos que pensarlo evaluarlo y encontrar las responsabilidades económicas sociales culturales políticas sobre este sufrimiento entonces si no esta mirada que ve solamente el sufrimiento equivale por lo tanto a la prohibición implícita de elaborar un verdadero proyecto político de transformación sociopolítica es que esto es lo que pasa se licúa se licúa el sentido de los derechos humanos en este humanitarismo para para este anular cancelar la posibilidad de la transformación sociopolítica Badiou también habla los derechos humanos pero así en general en el sentido global también es una son una ideología del capitalismo globalizado y esta ideología considera que hay una sola posibilidad en el mundo la sumisión económica al mercado y la sumisión política a la democracia representativa esto primero ah bueno y lo único que se está preocupando desde lo global incluso también pensemos que el poder que también tienen determinados países en el mundo que también hacen de poder intervenir o no de acuerdo a a lo que a a la determinación con respecto a cumplir estos dos estos dos temas ¿no? la economía del mercado y la sumisión política y la y la democracia digo ¿no? Estos dos temas son muy centrales pero otra vez pero Badiou también critica las miradas que después también tiene que ver a alguien de rodillas para tirarle algo ¿no? para tirar algo de las niñas en este sentido ¿no? va a tomar va a decir que los derechos humanos tomamos como un proceso de sugeridación polémica ¿qué él dice? a ver si lo puedo leer acá algunas frases de él si no a veces parece un un trabalenguas luego de repente en lo que plantea porque en realidad esto ha venido ya de Hannah Arendt sobre esto de sobre a quienes a quienes les para las digamos para que puedan reclamar tienen que ser ciudadanos decía Hannah Arendt entonces ¿qué son? derechos de los que ya tienen derechos y los que y supongo no hacen esto para reclamar entonces ellos no tienen derechos y sí tienen derechos ahí estaba el debate sobre todo él empieza a pensar que no que no pasa por ahí la cosa él va a decir que justamente el sujeto porque y dice bueno ¿qué seguimos pensando? porque la idea es la siguiente también ¿qué es el sujeto de derechos? ¿qué es? la hace si fuéramos legalistas decimos bueno ya está el que está declarado en las leyes que es el sujeto de derechos ¿no? que tiene estos derechos pero dice él piensa que no que tenemos que pensar el proceso de subjetivación que hay dos formas tenemos los derechos por un lado tenemos los derechos escritos ¿no? estos derechos legales la cuestión de la legalidad y por otro lado encontramos ¿no? que que son importantísimos porque significan una inscripción también no es que nosotros vamos a decir esto no sirve para nada es una inscripción social de decir lo que de que hay de que tendría que haber determinados poderes para los sujetos ¿no? pero por otro lado está esta cuestión de aquellos que no pueden que no tienen ah y él va a decir los derechos no son para usarlos no es para decir ah yo tengo este derecho entonces lo uso tengo este derecho ay por qué no lo puedo usar qué mal que está la cosa sino él lo que dice que este yato entre lo que acontece entre el acontecido el predicado esto que se dice que tiene la posibilidad puede hacer de este sujeto singular o colectivo puede hacer que haga algo con esto que siente que un yato de lo cual él no lo está pudiendo tener en su vida práctica no a ver si lo explico mejor a ver si le doy a ver si él dice que bueno que hay dos formas los derechos escritos cuyo predicado no refiere a un ser que no existe ¿no? porque o sea si ya dicen que hay tales derechos bueno es para determinar para para quien lo quiera asumir esto y después dice la desigualdad es una inscripción que otorga visibilidad a la igualdad por eso son importantes las inscripciones porque apenas se declara un derecho entonces da visibilidad a lo que es desigual no y los derechos del hombre son los derechos de aquellos que hacen algo con esa inscripción no que deciden solamente usar sus derechos sino también construir casos para la verificación del poder de inscripción el tema dice no es comprobar si la realidad confirma o niega los derechos sino que significaría validarlo ¿no? ¿cómo se hace? ¿cómo se hace para que los predicados políticos sean predicados abiertos que se puedan utilizar? él da el ejemplo de Olympe de Gouche ¿no? Olympe de Gouche que ella había reclamado por los derechos de la mujer y del ciudadano y decía que ella cuando por supuesto no se reconocieron salió la declaración de los derechos del hombre y cuando sale la declaración de los derechos del hombre ella reclama los derechos de la mujer y la ciudadana y por supuesto que al final es condenada a muerte ¿no? Entonces ella dice si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso debe también tener igualmente de tener derecho de subir a la asamblea o sea evidentemente esto digamos si yo la muerte en el cadalso no era nada es una muerte política esto quiere decir que ellas son sujetos políticos ¿eh? Entonces eso es lo que va a lo que va a lo que va a renunciar ¿qué hacemos en ese yate entre lo que dice y entre lo que está sucediendo? Cuando alguien se apropia de esto transforma algo en esto político entonces ahí es donde se dan los derechos humanos tiene que haber un proceso de subjetivación política ¿no? Entonces parece muy importante porque si no caemos en estas esencializaciones de los derechos humanos y parece muy terrible medio rápido pero a ver Perdón Silvia te puedo agregar una pregunta que una de las compañeras del curso plantea en el chat Cecilia por favor dale Cecilia pregunta si se podría establecer quién es el sujeto de derechos en relación a la capacidad de sentir y sufrir dolor si se puede establecer quién es el sujeto de derechos en relación a la capacidad de sentir y sufrir dolor pero no sé si Cecilia quiere ampliar algo o está bien así Me gustaría que lo ampliaras porque por ahí yo voy a interpretarlo diferente a lo que vos te planteás por ahí vos estás queriendo decir algo que no está explicado ahí porque el dolor ¿a qué nos le estaríamos refiriendo? Ojo con esto a ver ¿podés ampliarlo Cecilia? Cecilia ahora ¿no? Sí Cecilia sí dice ahí que ahí lo arma Ah bueno pero a mí me parece muy interesante que nos preguntemos por estas cuestiones ¿no? El sujeto de derecho por ahí justamente el planteo que estoy haciendo es salir de pensar del sujeto de derecho alguien se subjetiva como sujeto de derecho no nacemos sujetos de derecho ni nos recibimos al sujeto de derecho yo voy a poder dar clase de derecho humano y puedo ser una sometida total y no ejercer nunca mi lugar como sujeto político y de derecho ¿me entienden? esto no es y tampoco lo estipula el dolor ojo con esto cuando nosotros decimos el castigo produce ¿qué es el castigo? esto del sistema penal lo que hace es administrar una pena administrar dolores bueno acá estamos hablando de un dolor pero no es un dolor abstracto otra vez es un dolor político esto es lo que tenemos que empezar a ver a mí es una pena políticamente yo esto es una decisión política que vivan los jóvenes y las jóvenes y los hombres y mujeres que están en los establecimientos penales de cualquier índole es una decisión que estén en tan malas condiciones que tengan dificultades para el acceso a la educación para el acceso a la salud es una decisión política que no que en los barrios en los barrios estén estén sumidos en condiciones en donde dejan por ejemplo que entren en los barrios populares los búnkers de narcotraficantes no es algo casual no es porque hubo un delincuente malo que entró ahí no vamos a politizarlo vamos a pensarlo en función de qué fines tendrá hay un beneficio político para determinadas personas para determinados grupos y generalmente vinculados al poder y tiene que ver justamente con con una con una clave de aceptación por muchas instancias que dependen del Estado esto entonces a lo que vamos no sé a ver qué lástima que no puede bueno no importa si no lo vas comentando pero a mí me pareció muy importante esto que traiga lo del dolor porque el dolor es una de las cuestiones que más nos inmoviliza con respecto a las situaciones de los y las jóvenes es una de las cuestiones y en los derechos humanos en general cuando nos quedamos hipnotizados con el dolor ahí es donde no podemos hacer nada y no podemos contribuir para abrir espacios y abrir yatos para que algo pueda hacerse a nivel de salir de pensarlo como un sufrimiento personal para pasar a pensarlo como un sufrimiento que tiene que ver con lo social cuáles son sus dimensiones sociales y de allí cuáles son las dimensiones políticas cuáles son las dimensiones las responsabilidades sociales y las responsabilidades políticas a veces el dolor del otro nos enceguece y no nos permite hacernos estas preguntas y hacer estos pasajes súper necesarios en los derechos humanos a ver acá estoy viendo dice cuando me refiero a capacidad de sentir es porque una vez leí que los fundamentos propios estoy leyendo lo que escribió Cetillo que los fundamentos propios de los derechos humanos es porque se entiende que el ser humano tiene la capacidad de sentir dolor tristeza alegría en razón a esta capacidad de sentir se lo entiende entonces como sujeto libre de no percibir dolor y por lo tanto se le garantizan sus derechos sus derechos bueno acá yo no estaría de todo de acuerdo con esto ¿en qué sentido? el dolor es algo intrínseco y esto para mí es muy muy importante esto es algo porque esto justamente objetualiza a un montón de personas ahora después lo voy a ver a lo de la desubjetivación ¿no? pero esto lo quiero aclarar porque pasa mucho con las infancias el dolor nos pasa muchas veces que vemos el sufrimiento de determinados niños niñas cuando estamos a poner un niño y vemos un dolor que realmente está pasando y hay un hay un imaginario de que no debiera sufrir error nadie se hace esta cuestión de las marcas porque tiene marcas porque marcas familiares marcas afectivas nadie se hace sujeto sin marcas las marcas nos hacen sujetos las madres de plaza de mayo hicieron algo con sus marcas las politizaron las pusieron hicieron un teatro tan desaparecido y ya dijeron devuelvan a nuestros hijos con vida aparición con vida empezamos a decir que era una manera de decir nosotras nadie no se plantean no deberíamos sufrir no se plantean no deberíamos sufrir queremos que aparezcan con vida y acá esto es muy importante los niños las niñas los adolescentes y las adolescentes van a sufrir y es parte de la vida y nosotros tenemos que reconocerlo con su capacidad su capacidad de poder vivir y la capacidad y también la capacidad de pensar después si lo pensamos de la perspectiva de derechos porque hay sentimientos que no podemos hacer nada que por ahí tienen que hablar con la pérdida de un ser querido o lo que sea bueno que no podemos hacer nada sin confiar en su capacidad de que esto es parte de la vida la parte de la vida es eso ahora vamos a ver un ejemplo una niña con abuso una niña que padece abuso hasta que esta niña puede pensar cuando esta chica puede hacer un juicio puede denunciar a la persona que cometió los abusos por ahí muchas veces cada mujer puede hacer esa denuncia ya no es su problema ya toda la sociedad está asumiendo que esto es algo que no puede suceder y si cuando quiere hacer la denuncia tiene dificultades no le creen le ponen obstáculos hay un problema también de derechos humanos porque hay una justicia que está negando la posibilidad de pensar de abrir entonces primero el dolor de la niña si la miramos solamente como sufriente de la niña de la adolescente lo que sea la vemos solamente como sufriente nada más no puede hacer algo con esto eso es lo importante que puede hacer algo con esto esto es lo que hay que legitimar y que siempre salgamos cuando puede salir porque si no queda pura culpa cuando puede salir de esta culpa pensar las responsabilidades las responsabilidades que la tendrá que ver para los objetivos propios la tendrá que ver de la persona agresora como de la familia de los encubrimientos de todo esto y también de los silencios sociales que hay porque no se quiere hablar de la cuestión del abuso intrafamiliar ¿entienden? entonces empezamos a abrir esto y ahí empieza a hacerse una subjetivación de esta persona hay algo que es muy importante porque me importa tanto la subjetivación porque en toda violación de derechos humanos hay desubjetivación hay una desubjetivación que tiene que ver con que a las personas por ejemplo tomando yo tomo el ejemplo de los peores crímenes de los peores de los peores crímenes tomando por ejemplo el genocidio nazi siempre pero que pasó también acá y todo y que pasa habitualmente nos sirve como un analizador es que a las víctimas por ejemplo lo que pasaba esta pongo siempre esta frase acá no puse quién es después voy a completar mejor este este powerpoint para mandarles a ustedes pero la Janina Bauman mujer de Sigmund Bauman que estuvo en los campos un gueto creo dice lo más cruel de la crueldad es que deshumaniza sus víctimas antes de destruir y la más dura de las luchas es seguir siendo humano en condiciones de su nombre pero esto es lo que pasó lo que contó que se oprimó Levi cuando dijo si esto es un hombre porque lo llevaron a condiciones a condiciones cada vez más 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 deterioradas en donde no puedan que se pregunten que después digan pero yo no yo no era un hombre yo no podía ser un hombre porque eran condiciones de qué sé yo de esperar que se muera mi compañero para sacarle el pedazo de pan porque se está muriendo entonces yo después agarro el pan ese tipo de cuestiones que son de degradarte de destruirte hasta lo hasta lo más importante y esto tenía un fin político y tiene un fin político no es que fue casual el destruir a las víctimas los procesos de subjetivación tampoco son inocentes ¿no? uno de los de Auschwitz que decía a ver si lo encuentro por acá porque lo dice muy bien este ah uno que cita a Hannah Arendt David David Rusev que estuvo en un capo de concentración en el de Bush and Wall dice los hombres de la SS sabían que el sistema que logra destruir a sus víctimas antes de que suba al patíbulo es el mejor desde todos los puntos de vista para tener a un pueblo en la esclavitud en total sumisión yo leo esto y yo digo ¿por qué degradar constantemente el sistema penal no solo degrada cuando toma a la víctima adentro de su sistema carcelario? ya previamente ¿por qué cuando agarran a un pibe les hacen primero que salte que haga esto que haga aquello que haga eso ¿por qué esa humillación? esa humillación es que objetualizarlo de tal modo que ya después te queda la vida o no te queda la vida es que yo te muestro y que no es un yo singular yo he estado porque es algo sistemático muestro cómo te objetualizo cómo te saco toda tu dignidad cómo te saco cada cosa humana que vos sientas que te vas a humillar y si yo te digo que le pegues a tu compañero y si yo le digo ¿entienden? esta situación la degradación que se da con el tema de utilizar a perejiles que están pobres que son reconsumidores de paco lo que sea y utilizar es como esta cuestión de ir degradando la condición humana en sus máximos niveles ¿no? esto pero esto pasa pasa actualmente yo lo que voy es que la cosificación siempre hay una desubjetivación en toda violación de derechos humanos no hay violación de derechos humanos sin desubjetivación ¿no? por eso es tan importante esto para que esta persona no quede en esa desubjetivación siempre poder pensarle que hacerle pensar la dimensión política de lo que le pasa o abrirlo no digo ir a leccionar ni nada porque no somos quienes porque nosotros ya les dije nosotros tampoco tenemos nada garantido pero esta cuestión de pensar de lo singular ir a lo colectivo de lo particular a lo social y político esto es absolutamente importante y en la medida en que veamos a alguien solamente como un mero sufriente mirando solamente las heridas los dejamos congelados en víctimas y la víctima es alguien cosificado la víctima está cosificada entonces nosotros allí estamos promoviendo que quede otra vez en ese lugar cosificado ¿ok? como un ser de pura necesidad nada más esto bueno después a ver voy a dejar de compartir porque así dejamos de compartir porque hay dos elementos más como la banalidad del mal y otro que también me interesaría pero bueno ahora ya total listo ya está no sé cómo se saca esto ahí ya se dejó de compartir ah bueno entonces voy a ponerla después otra de las cuestiones que tenemos con respecto a la desubjetivación cosas que han sufrido mucho que por ahí perdón Ana ¿hubo algún otro comentario? Sí Noemí luego del aporte que hizo Cecilia Noemí comentó que bueno que también hay ciertas personas que llegan a naturalizar el dolor del otro que es como parte del asunto la naturalización del dolor del otro Ah claro claro en ese sentido sí ahora lo entiendo también eso ¿no? Claro claro ok es otro riesgo ¿no? Evidentemente es cierto eso que están planteando como perdón yo creo que había puesto la cámara y no pero pero esto es cierto ese que pasa mucho esto ¿no? cómo se puede llegar a naturalizar por la insistencia por una cuestión de que queda ahí pero otra vez vuelvo a que también esto tiene que ver con sentirlo que es algo imposible de hacer algo con ese hiato ¿eh? otra vez estamos en esto de que no hay que en el hiato entre tener derechos descritos y los tener en la práctica no tenerlos se llega no se hace directamente se convive con esto sin preguntártelo sin ponerlos en tensión sin hacer algo con esa inscripción ¿eh? sin llegar a politizarlo nuevamente vuelvo con este tema ¿no? y después quería comentarles con respecto una de las cuestiones que también lo tomo de la de la cuestión esta del este del nazismo es la banalidad del mal la banalidad del mal fue esta esto que que propuso Hannah Arendt ¿no? tan genial ella cuando fue a verlo al juicio que se le hizo a Eichmann en Jerusalén este él estaba a cargo de todos los de la toda la infraestructura la logística de los trenes que llevaban a a los prisioneros se constran prisioneros me parece demasiado benévolo a toda esta gente que la llevaron para los campos de concentración este no prisioneros me suena que es a que a casi que acordamos que este preso pero el asunto es que ella lo que ve ahí que no era un sádico que no era un ser malvado perverso no era un no era un monstruo esa es la cuestión no era un monstruo entonces ahí empieza a decir sino que al revés era un hombre que que respondía todo hay películas y hay una no van a ver que está que están pasan el juicio este además de la película de Hannah Arendt hay otra bueno no sé de nombre pero entonces uno lo ve a él y realmente es un señor muy correcto en sus formas de responder en sus formas de dar cuenta de lo que él hizo lo que hizo y en realidad él lo que está mostrando es que hizo perfectamente todo él cumplió su función no no está allá de que del asunto de la presión o no que existía por parte del nazismo para digamos para del terror digamos ¿no? que pudieran pasarles algo por otro lado muchos dijeron no no tanta cosa no le iba a pasar y se resistían de algún tipo de participación en 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 el nazismo entonces este un poco lo que ella ve que se empieza a plantear ella lo toma casi como un tipo que no piensa directamente en lo que hace se deja llevar por todos él se fija lo que va a pensar Bauman también y todos ellos lo que van a pensar es lo que hacen todo lo moral lo ponen en la ejecución de las tareas que tiene que hacer en la tecnología de de la tecnología la burocracia el saber experto todo pero siempre cumpliendo un plan de acción que tiene que ver con su tarea no en el fin de la tarea ahí está el lo que es increíble lo que pasó en aquel entorno cómo esta cuestión de la obediencia que se va dando y no es menor que acá en Argentina también se haya dado una ley de obediencia de vida o sea yo soy criminal pero porque obedezco y con eso ya quedo impune y se dieron impunidades durante muchos años se dieron leyes de impunidad durante muchísimos años con la obediencia es el nivel de importancia de la obediencia que desplaza toda la moral hacia la tecnología y los procedimientos si se cumple o no se cumple y que hay que hacer el trabajo bien a la percepción que se realice pero no al objeto de las acciones y esta cuestión de que en la obediencia hay otra cuestión muy interesante que es que se permite desresponsabilizar y decir bueno no bueno yo tuve que acatar lo que dijo mi superior esta idea de depositar la responsabilidad en el otro en un superior esto no nada cambió en el mundo para que esto no deje de pasar para que esto deje de pasar esto sigue pasando y tenemos hay un montón de banalidades en el mundo hay un montón de banalidades en el mundo actualmente ¿en qué manera lo que planteaba Bauman es plantear el disenso ¿cómo planteo mi desacuerdo? que en ese planteo del desacuerdo ahí es donde puede aparecer la subjetivación política y acá esto por eso los derechos humanos no son para estar más tranquilos y tranquilas son para al revés para inquietarnos para decir ¿en qué medida en nuestras funciones que estamos trabajando con jóvenes con con adolescentes con personas ¿en qué medida yo estoy haciendo la mirada lateral a las cuestiones que comprometen ¿en qué medida mis acciones tienen que ver con una búsqueda que está pensando en el fin último de lo que voy a hacer y no y lo pienso políticamente ¿no? ¿en qué medida no estoy valorando más el procedimiento que el fin? esto 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 es lo que es difícil hay un autor que se llama Fernando Ulloa yo les di el texto que habla de sociedad y crueldad ¿no? y él va a decir para que pensemos nosotros que estamos ahí cercanos a estos mundos tan crueles como esta crueldad que es el sistema penal ¿no? y él va a decir que la crueldad siempre es un dispositivo sociocultural y que está sostenido en círculos concéntricos ¿no? que son logísticos y políticos y bueno a esa él lo llamó la encerrona trágica ¿en qué consiste esta encerrona trágica? es cuando hay una situación de dos lugares sin tercero de la ley sin tercero de apelación y que entonces están víctima y victimario los dos lugares están esto que realmente es lo peor que puede pasar es que siempre queden estos dos lugares siempre hay una hay que romper el par y que está y que la víctima depende en las cuestiones de su vida de quien lo somete ahí hay encerrona y él dice que hay un montón hay multitud encerronas de esta naturaleza que están más allá porque si bien el paradigma es la la mesa de tortura que hay muchas otras ¿no? y que eso que se configuran cada vez que hay para dejar de sufrir o para cubrir sus necesidades elementales lo que sea puede ser de la salud o alimento o de lo que sea de trabajo depende de alguien que lo maltrata sin que pueda haber una terceridad que imponga la ley ese es el tema estas son las encerronas trágicas en las cuales nos vemos en las cuales no vemos sumergido vemos sumergido en la ley y el asunto es este ¿en qué medida estamos dispuestos? a de repente incluirnos como terceridad y no dejarnos regir por los modos estos de imponer ya sea por jerarquía ya sea por burocracia la burocracia vamos a decir lo que nos permite es tomar distancia moral de aquello a lo que va a padecer entonces la burocracia es completate el informe hago tal otra ¿para qué es el informe? ¿yo qué quiero tener? ¿hacia dónde va? ¿qué estamos haciendo? yo veo a un joven lo veo a un joven soy psicóloga voy voy ¿para el joven o para el juez? yo tengo que saberlo de esto yo no digo que una va a dejar de trabajar o lo que sea yo no digo esto pero sí empezar tomar una cierta autonomía una cierta también subjetivación nuestra en nuestra tarea en el sentido de decir bueno y si tengo que cumplir con el informe bueno por ahí veré cómo lo inicié pero a lo que voy es ¿hacia dónde van nuestras acciones? ¿cómo lo piensan? Ulloa habla de lo cruel ¿no? que lo cruel es la forma que más extendida que hay de la crueldad ¿no? y él dice que en la crueldad ahí lo esencial en lo cruel es que la crueldad aparece como velada por el acostumbramiento que nosotros hablaban hace un rato que decían y qué pasa a veces también pasa esto sí nos quedamos acostumbrados lo naturalizamos como decían tenemos situaciones de sufrimiento y nos acostumbramos y en esa situación se convive siempre con lo cruel y bueno él habla como convivencia ¿no? pero lo que ¿por qué esto es posible? también porque hay algo que se reniega reniega es que yo niego que lo estoy negando eso por eso habla de renegación renegación es eso cuando niego que se reniega y lo que se reniega es la intimidación hay algo de una intimidación que está instalada que está funcionando ¿eh? entonces esta intimidación es la que yo no me atrevo a reconocerla es la que hace que entonces esté como con oídos sordos ¿no? que me deja en un lugar de lo mortecino ¿no? él habla de un lugar medio asimilable al del idiota ¿no? la gente acobardada pierde su valentía al mismo tiempo que su inteligencia dice y esto es un país reimportante porque justamente lo que marcó que es llamativo de esto que decía Hannah Arendt de Eichmann decía este hombre no piensa como que hay algo que se ha perdido a sí mismo también ¿no? una cosa que sí también quiero destacar que si bien todos somos susceptibles de esta banalidad en mal todos somos susceptibles de las formas de lo cruel y todo esto también yo me gusta destacar que siempre también el ser humano también está esta susceptibilidad para ser de repente de tener como actos altruistas ¿no? esto no podemos dejar de reconocerlo y de no me parece justo olvidado y a veces ni siquiera por considerarse altruistas sino porque no abandonaron sus condiciones éticas sus condiciones dijeron no y prefirieron hacer valer eso y han puesto se han puesto en riesgo tomando chicos en las casas en acuerdos de desaparecidos que iban y a una casa la desvalijaban y qué sé yo y la vecina salía y decía deme los chicos a mí no se los van a llevar y se oponían las fuerzas cosas así que salían espontáneamente ¿no? este donde el valor ese aparece en cualquier lugar en cualquier hecho y a veces casi impensadamente ¿no? este pero bueno me siento que estoy hablando mucho sola y que hay dos elementos más que después por ahí se los comparto pero antes quisiera un poco ver qué anda pasando por ahí ahí por si no lo tenés presente te leo que Cecilia Porta que le gustó la frase de que la gente se acobardaba la gente acobardaba pierde su valentía al mismo tiempo que su inteligencia y pregunta quién es el autor o la autora Fernando Ulloa tienen un texto de Fernando Ulloa y el de sociedad de crueldad lo tiene este es muy 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 autor y la propuesta por eso se han puesto Fernando Ulloa en muchos espacios de salud mental como porque bueno realmente propuso una idea diferente además de participar en los derechos humanos de participar en todo lo que fueron las primeras restituciones y todo eso también este sí exactamente es el mismo ah de terrona trágica un poquito a lo que iba también quería como comentarlo de objetualizar ¿no? que a veces hay cosas que eso de cuando yo digo de los jóvenes y de los niños niñas por ejemplo de que si lo si si lo miramos como pura víctima o a quien sea si la miramos como pura víctima perdemos todo lo que lo dejamos solamente refluido a un concepto de puro ser de necesidad nada más objeto de necesidad y nunca con la posibilidad de ser un sujeto de poder hacer algo con aquello entre aquello que le acontece y aquello de lo que tiene derecho esto y es muy muy es muy invisible la forma en que nos funcionan este tipo de cosas ¿no? me parece varias cuestiones para que son fundamentales como esto de entender que las marcas bien si bien las marcas a veces sí es cierto a veces quien ha tenido por ejemplo bueno situaciones de agraciones o de malos tratos después cuando es grande también se maltrata y bueno porque ha hecho de su marca un destino esto viene de Lacan más que nada que hizo es un destino y o sea hay gente que no que de las marcas puede hacer algo el asunto es poder hablar de esas marcas tomar a la dimensión de marca para poder hacer de eso una causa con que sea su estilo pero no que no quede solamente como destino pero muchas veces con las marcas nosotros no queremos contactarnos nos cuesta entre las cosas que más les costó también a la gente que estaba en el en los campos de concentración era que la gente no los quería escuchar hay dos cosas que estaban ahí en el power que no las referí que una era la ignorancia e indiferencia durante los hechos ¿no? ¿cómo puede ser que hubiera ¿qué pasaba? que había la mayoría de los alemanes y yo digo ¿qué pasa? ¿por qué somos tolerantes con el sistema penal y las aberraciones del sistema penal ¿no? porque yo estoy focalizando acá en la violación de derechos humanos ¿y por qué somos tan tolerantes? y casi todo el mundo sabe se han hecho películas se han hecho todo todo la literatura el arte la expresó un montón de veces y no es que no sepamos lo que pasa de adentro y persiste este fanatismo por ignorar y ser indiferente mientras pasa esto no fuimos no fuimos ignorantes ahora mientras la pandemia de las condiciones en que estaban aislados las personas que estaban en las cárteles en los sistemas del intercario no somos ignorantes que sea los agrotóxicos el daño que está costando un montón de poblaciones ¿qué pasa? ¿qué nos pasa? ¿cómo quedar como para no poder hacer eso? y otra de las cosas terribles que les pasaba una pesadilla ¿saben que los funcioneros en Aushu tenían un sueño recurrente que eran en los campos de concentración y este Primo Levi lo cuenta siempre como cuenta todo Primo Levi tiene tres hongas una trilogía si esto es un hombre la tegua y los lo ha salvado y lo ha salvado y lo ha salvado y lo ha salvado y este bueno la tegua que esto es un hombre de maravilla y por ejemplo les doy cuenta que por ejemplo soñaban que que estaba en una reunión con la con la familia ¿no? estaban con todos ahí ¿qué sé yo? y que entonces él empezaba a contarles lo que les pasaba lo que pasaba ahí adentro lo que habían padecido qué sé yo y todos seguían nadándolo a un costado ¿no? seguían la charla y nadie lo escuchaba entonces se despertaba con una angustia terrible y era esto y esto les pasó después también a muchas sobrevivientes que después no tenían quien les escuche lo que había lo que les había pasado y a veces nos pasa también con los con las personas que están pasando que pasan situaciones muy terribles de no poder escucharlo ¿no? no poder escucharla es una cuestión de ¿qué escucha? ¿no? es más rápido diagnosticarle algo es más rápido tenés que olvidar es más rápido pensar que bueno sí si hubiera buscar irme por la targente pero poner poner un escucho eso es terrible y esto es una otra de las cosas que son bastante frecuentes que pasa y que pasa en todas las violaciones de derechos humanos también ¿no? acá la falta a ver de patria solidaridad y escucha es muy pobre como ejemplo caso de violencia de género que o quienes escuchan realmente quienes escuchan realmente a las víctimas ¿no? sí es muy difícil escuchar el dolor es muy difícil escuchar el dolor eso es así y más difícil es ponerse al lado de la persona que está con dolor yo creo que sería lo mejor sí formación y esto de poder acompañar la escucha y la escucha no es solamente escucho lo que duele lo que duele lo que duele sino que yo puedo tener un lugar de terceridad en la escucha hay que entrenar la terceridad en la escucha entonces si hay algo de sometimiento poder escucharlo y poder intervenir de algún modo por eso hablo tanto de pensarlo a esto como también con género por ejemplo quienes pudieron hacer algo ¿no? esto quienes pueden hacer algo las que pudieron pensar que acá que se pusieron como terceras en un momento dado acá está ya ¿por qué? porque dijeron ah mira a tal y nos vamos a juntar y vamos a denunciar juntas a tal o cual agresor porque el agresor tiene poder y nosotros le vamos a construir poder a esta persona para que pueda hacer algo de su motivación política eso es una construcción de terceridad eso es una construcción no solamente de quedarnos con el hecho sino de pensarlo es decir a ver veamos analicemos situaciones de poder de una y de otra pensemos responsabilidades pensemos este las construcciones sociales que sostuvieron que pasaran esta no el dolor que construyeron que haya una situación de sometimiento empezar a pensar desde estos lugares para decir bueno hay que buscar terceridad ¿no? a esto iba y esto esto es lo que tiene que ver con poder generar hiatos con el otro para que se generen esos hiatos y de construcción de que pueda hacer algo con esto ¿no? una construcción que pueda tenga la posibilidad de hacer una construcción política con esto en los niños y niñas cuesta mucho pensar y en los jóvenes cuesta mucho pensar la politicidad de todo esto y en las intervenciones después vamos a trabajar específicamente todo lo que tiene que ver con las intervenciones con respecto a jóvenes del sistema penal y bueno y los factores que aquí incluyen para para generarnos estas burocracias de intervención intervenciones burocráticas que nos alejen de la situación de los jóvenes ¿no? esto pero y después lo otro es dejar de ver al otro ¿no? dejar de ocultar la potencia de los sujetos las potencias que tienen los barrios no tuvieran la potencia que tienen la gente digamos en las medidas como para construir sus nuevas formas de estrategia ¿eh? construyen permanentemente estrategias y no las jóvenes también construyen permanentemente estrategias para para sus condiciones para sobrevivir y las mejores condiciones de vida otra de las formas es tomar un rasgo esta es una forma también de encerrona trágica definirlos por un rasgo definirlo por eso es cosificación también definirlos porque es adicto definirlos por delincuente definirlos por por bueno por zorra voy a decir definirlos por alguna cuestión de ponerle ponerle eh alguna adjetivación que pase a ser sustantivo cuando hay un rasgo que pasa a ser sustantivo entonces ahí queda borrado discurso otra vez anulamos el discurso otra vez cosificación yo quería que hablen nadie le hagan nadie che que cosa ni una vocecita hemos conocido nos quedará la duda pero bueno quién sabe que la tercera clase se animen sí sí bueno en lo concreto lo que yo pienso es que en derechos humanos fue licuado de su lugar político y la importancia política que tiene y que en vez de el sueño del lugar de los derechos es directamente el trabajo permanente por volver a ser por ser estar en un espacio de subjetivación política de subjetivación como como derechos humanos digamos es un trabajo permanente no es algo que se dé y para siempre y que así como los otra de las cuestiones es la diferencia de pensar que solamente les pasa a ellos todos y todas somos sujetos que estamos violentados en muchos de nuestros derechos humanos y la idea es poder situarnos en ese lugar lo que pasa es un lugar comprometido un lugar complejo y la idea sería poder pensarlo desde ahí bueno no sé yo me siento que ya hablé demasiado sí bueno a ver cada encuentro que le quedan reflexiones dice Noemí que bueno gracias Noemí por la frase yo lo que voy a volver a hacer y me encantaría que todas las personas que compartieron en el chat distintas reflexiones también las vuelquen en el Padlet acá les estoy poniendo en el chat el link al Padlet que es una suerte de muro colaborativo donde ustedes pueden ingresar comentarios reflexiones preguntas y textos es anónimo con lo cual a perder la vergüenza y a perder la timidez y las invitamos a que tanto quienes han participado en el chat como quienes no lo han hecho vayan agregando preguntas comentarios propuestas reflexiones y demás aspectos en este Padlet colaborativo que es un insumo de trabajo que vamos a tomarlo para la quinta y última clase del curso y que también a medida que ustedes van poniendo cosas y nosotros leyendo también podemos repensar y reafinar las propuestas de las clases en función de las inquietudes o los comentarios o los aportes que ustedes traigan así que insistimos en que si pueden agreguen al Padlet perdón Silvia y estaba pensando justamente en esto cuando nosotros queremos trabajar para los derechos humanos para cuando o por ejemplo en la enseñanza de derechos humanos a veces van con los niños vamos a darle derechos de niños que se yo y les enseña entonces los chicos todos aprenden que bueno que todos los chicos no tienen dicen que bueno derechos que tienen ellos que tienen que ser escitados no sé todo esto lo dicen así lo recitan y lo que nadie se preocupa es en que esto puedan hacer un reclamo recitivo a veces una cuestión es el iniciado porque a veces se enseña derechos del modo de la retórica y de ahí hay que pasar a la acción y por qué les digo esto porque entonces a ustedes les estamos proponiendo que además de la reflexión pasemos a la acción pasemos a la acción pongamos cosas que nos parezcan que no no admisibles pongamos esto me parece inadmisible en los derechos humanos esto tal duda esto me quedé pensando y esto este recurso sirve este recurso no me sirve que pongamos comentemos que pasemos a la acción para que tenga un poco más de vida este el curso y para que y por qué es un ejercicio un ejercicio o sea no esto es un ejercicio esto quería apuntar a él a ver para las compañeras que tenían dificultades para ingresar al Padlet en el Padlet si me dejan compartir pantalla un segundito se los muestro a ver pestaña del Chrome este piqui piqui bueno acá en el Padlet ustedes lo que hacen es apretar el signo más y les va a aparecer esta cuadradito entonces ponen por ejemplo no sé agregar aquí comentarios cualquier cosa pongo publish no sé si ustedes están viendo lo que estoy haciendo ponen publish y y aquello que han puesto va a ser visualizado por el resto así que tienen que apretar el botoncito más y esperar que les abra esta ventanita escribir y poner publish esa sería la manera de poder volcar el Padlet y lo pueden hacer en otro momento en la semana no sé la semana que viene un rato antes de la clase cuando ustedes quieran sí motivarlas y motivarlos a que a que hagan sus aportes también por allí que cuanto más colaborativo es el curso bueno me parece que más nos puede terminar dejando algo significativo para todos y todas los que participamos de este encuentro y sí adelantarles brevemente que ya que estamos en la hora que la clase que viene me va a tocar a mí un registro más ligado a qué pasó con el fuero penal juvenil en los últimos años en la provincia de Buenos Aires qué pasa con la cuestión de las agencias de la cadena punitiva los policías la justicia y el encierro vamos a ver un poco más algunas estadísticas pero también algunos nudos problemáticos sobre el despliegue contemporáneo de las agencias de control social penal sobre los adolescentes y jóvenes de eso versa la clase 3 y la clase 4 que va a estar a cargo de Silvia va a ser una cárcel donde se va a profundizar la cuestión del encierro en sí mismo de los dispositivos de castigo vinculados al encierro desde una perspectiva de derechos humanos y es una clase además muy muy interesante y llena de herramientas para pensar esta intersección entre sistema penal y violaciones a los derechos humanos sobre las que venimos trabajando en el curso y como les dijimos el quinto y último encuentro va a ser un taller una cosa más participativa y de intercambio y preparatoria para dejar todo lo mejor dispuesto para que ustedes puedan hacer sus trabajos de acreditación y llevarse el correspondiente certificado del curso que es la idea así que esa quinta clase va a estar dedicada a ustedes y a que podamos cerrar este proceso reflexivo y participativo no sé Silvia si querés agregar algo más antes de no que aprovechen que para hacer las consultas que ustedes quieran o las reflexiones que tengan ganas aprovechen y dale encantadísimas de poder compartir con ustedes inquietudes tomarlas y amén